Este es Max Damián Inga, de 18 años de edad, quien habría abusado sexualmente de una menor de edad. Fue el pasado 12 de noviembre, según la menor, este la adopó para cometer su crimen. Max Damián Inga fue llevado por el padre de la menor Julio Laurente Condori a instalaciones de la Divinque, asegurando que su menor hija le había confesado este hecho. Procediendo con la detención por habérselo encontrado en flagrancia. Denuncia el papá, el señor Julio Laurente Condori, padre de la menor. Se realizó las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, donde encontraron prendas de la menor y del joven. Asimismo se halló un preservativo usado. Se ha hecho la inspección técnico-policial con apoyo del personal de los FICRI. En el lugar de los hechos donde se habría sucedido el lejano, hallándose prendas tanto de la menor como del joven. Asimismo un profiláctico usado. Con al parecer líquido blanquecino, serían los restos seminales del presunto investigador. A la fecha todavía estamos realizando las diligencias. El día de la fecha va a ser puesta a disposición este detenido, despacho del Ministerio Público. Esas son las diligencias que se mueren. Por lo que Max Damián Inga aceptó haber tenido relaciones sexuales con la menor. Se espera que a este sujeto le caiga todo el peso de la ley.